Aunque aún nos quedan algunos días para terminar este año del 2017, la web de Hola USA en inglés nos hace un recuento de las 10 fotografías que las celebridades han ofrecido a lo largo de estos meses en la red social Instagram y que se han convertido en las más populares. Algunas han alcanzado récords de Me Gusta y otras han ofrecido una mirada a momentos importantes de los famosos. La reina actual de Instagram es Selena Gomez con más de 130 millones de seguidores. La fotografía de su cumpleaños número 25 que celebraba con pastel y globos azules, publicada el 27 de julio, alcanzó más de 7 millones de likes. La chica que empezó su carrera en el show de Barney vuelve a posicionar una de sus fotos como una de las más populares del año, aunque se trata de una imagen profesional de su sesión de fotos con la revista Teen Vogue con la que logró 7.1 millones de Me Gusta. El 27 de agosto de este año, Cristiano Ronaldo compartía su imagen más familiar al lado de su hijo mayor, sus nuevos mellizos y su por entonces embarazada novia Georgina Rodríguez. La idílica familia conseguía 7.2 millones de likes en Instagram. En el puesto número 7 y 6 de este conteo, vuelve Selena Gomez a posicionarse, primero con una imagen del 1 de mayo, cuando asistió con su nuevo novio, el cantante The Weeknd, a la Met Gala y que cosechó 7.7 millones de likes. Pero fue incluso más popular con la que decidió gritarle al mundo virtual su amor por él en abril de este año. El caso ha cambiado en poco tiempo y ahora que ya no están juntos, el artista decidió dejarla de seguir en la red social, pero para su mala fortuna siempre quedará esta imagen y sus 8.1 millones de likes como recuerdo del romance. En el quinto lugar de las fotografías con más me gusta de Instagram en el 2017, vuelve a aparecer Cristiano Ronaldo en su faceta más dulce, la de padre, cuando decidió presentar al mundo a sus mellizos Eva y Mateo el 29 de junio. Sus fanáticos quisieron felicitarlo, logrando 8.2 millones de likes. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.